Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme menos a andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar, debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, porque así me enseño mi apa, que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás, lo que sale de tu garganta se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente, no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto, ancho de guaraches y de rancho humildemente es el cimiento Al tirante en calles empolvadas, con toda la chavalada aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo Los canales y caminos reales, los canales y no vales fueron parte de mi libro No soy hombre de mucho pelear, pero pa' poderme cuidar, para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo, y en caliente se lo digo Yo nunca me atraso, somos hombres, no payasos, verdaderos rancheros y con modales Mis viejones muy bien me cuidaron, buena crianza me inculcaron, mis respetos pa' mis padres También me dijeron, ponte trucha si quieren hacerte males Vuela palomita, tú que andas muy alineada, ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en cuna humilde es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan la pila los que niegan a su raza No más pa' que se pongan la pila los que no venís